Hola, mi nombre es Celeste Mora, tengo 18 años y soy de aquí de Cuernavaca, Morelos. Yo les voy a platicar un poquito acerca de mi historia sobre cómo entré aquí a la preparatoria de CESPA. Entre familia buscamos nuevas opciones para concluir mi último año de preparatoria, por lo que yo nombré a Facebook, encontró lo que es CESPA preparatoria abierta, nos informamos y decidimos entre todos que CESPA es la mejor opción para terminar mis estudios. Entonces, comencé yo aproximadamente en el mes de agosto, comencé a estudiar, tuve asesorías, las cuales la verdad es que fueron muy buenas, y al mismo tiempo yo pude seguir jugando fútbol con el equipo Zacatepec Eurlin. La verdad es que a mí me pareció excelente el modelo de CESPA, fue un modelo que no se me complicó, fue algo que pude controlar junto con el fútbol, ya que a veces las tareas, proyectos, entre otras cosas son complicadas. Sin embargo aquí, si tú tienes un buen control de tus horarios, de cómo vas a ir avanzando en los materiales, es perfecto para que tú puedas administrar tus tiempos y tus actividades. Por ello, yo tenía amigos, tengo amigos, que me preguntaban sobre qué sistema, ya que ellos incluso trabajan, entonces yo les platicaba cómo era que yo me administraba y cómo era que esto estaba en una basatoría, y cómo se aplicaban los exámenes. A ellos me pareció muy interesante esto, y la verdad es que esto es muy bueno para aquellas personas que tienen que trabajar y estudiar a la vez, o hacer un deporte o actividad extracurricular y estudiar. La verdad es que se acomoda perfectamente, y yo les quiero invitar a que vengan y conozcan CESPA, pidan informes y ojalá ahí se inscriban, porque la verdad es un modelo que les va a ayudar mucho. Gracias.